Agradezco muchísimo poder estar en este lugar maravilloso con un aliado muy importante del medio ambiente, Gustavo Madrid, que nos acerca siempre a estos temas que son relevantísimos. Mira nada más la garza. Entró a tiempo para darte la bienvenida, Gustavo, y hablar sobre la importancia medioambiental de este espacio. ¿Es una exageración decir que la preservación de los humedales de Xochimilco es crucial para la sobrevivencia de la Ciudad de México? No, no, porque es un indicador de si estamos trabajando o no en el sentido correcto. O sea, Xochimilco es un lugar especial, ya lo estamos viendo todos, es el remanente del sistema lacustre que alguna vez cubrió 1.500 kilómetros cuadrados. Es un área productiva, viva, con una naturaleza y unas especies animales únicas, como el ajolote, que todo el mundo estamos orgullosos de él, pero que desconocemos su hábitat. Los ajolotes no están en peceras, los ajolotes viven aquí. Y si el ajolote vive y sobrevive, nosotros también. A ver, eso, ¿por qué es tan relevante para el equilibrio medioambiental? Una, es un regulador del clima. O sea, si tú quitaras este humedal del territorio, la temperatura de la Ciudad de México, por lo menos del sur de la Ciudad de México, se le varía. Segundo, es una esponja, es un área donde estamos captando agua, ¿no? Pero sobre todo es un ecosistema vivo y es un ecosistema, en inglés hay una mejor palabra que le llaman livelihood, que quiere decir todo lo vivo que habita en un territorio y que nos incluye a nosotros. plantas, animales, seres humanos, convivimos en este espacio que alguna vez fue, como platicábamos, pues una parte integral de la vida de las personas por miles y miles de años. Sí, en buena medida para entender cómo era la realidad en, bueno, no la Ciudad de México, en Tenochtitlán, hay que estar en Xochimilco y sería una lástima en términos históricos, culturales, medioambientales, pues el perderla, ¿no? Sí, 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 y corre graves riesgos, ¿no? Ahorita estabas en una sequía, todo el mundo lo puede apreciar. Este, Xochimilco funciona en buena parte con agua tratada, o sea, viene de una de la planta del cerdo de la estrella, lo cual quiere decir que la agua fluye en el sentido contrario de como solía fluir. Antes venían los manantiales del lado de la Jusco, de sur a norte, ¿no? Ahora el agua fluye de norte a sur, así hemos transformado el territorio, ¿no? Y así es como sobrevive. Si perdiéramos Xochimilco, ¿no? Que no va a pasar, porque tenemos que trabajar todos muy fuerte para que eso suceda, pierdes no solamente un humedal importantísimo en términos ambientales, sino una parte integral de la historia de todos los mexicanos. Y lo decíamos el otro vez cuando prometimos que íbamos a hacer este programa aquí. Sí. El humedal está en el escudo nacional. La gente a veces lo pierde, pero cuando te fijas en ese nopal, abajo hay un humedal. Así de importante es la relación que tenemos con este territorio. Pues, Gustavo, nos comprometimos en el foro a venir aquí y aquí estamos. Hagamos un nuevo compromiso a regresar para poder hablar de las especies de fauna que habitan aquí y que es importantísimo también cuidar como el ajolote. Sí, sí, sí. Es un compromiso. Gracias, Pablo. Y tú siempre cumples los tuyos. Volvemos al estudio. Allá tienen más información. Adelante. Gracias. 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 Gracias.